Si, gente, no soy el hermano pequeño de Herier, no he... No sé, me he quitado la barba, ¿vale? Me equivoqué con el cabezal de la máquina, se me fue, en fin... Se da mostita mal, ¿no? Vamos a jugar el World War en directo. Vais a ver un vídeo ahora de una run que jugamos ayer, que ha estado espectacular, mi mejor run hasta ahora, pero quiero recordaros que hoy, miércoles, tenéis una cita conmigo, si estás viendo este vídeo, ya estaré en directo o dentro de un ratito. Venidse, venidse, venirse, ¿vale? O veníos, ya sé, me salga de los cojones decirlo. Tienes el enlace en la descripción, vamos a estar jugando 4 o 5 horas, quiero pasarme World War hoy en directo con vosotros, así que si queréis venir, darme algún consejito o lo que sea, sois más que bienvenidos. Y también los Twitch Primes y suscribirte con Tier 1, Tier 2, Tier 3, dame todo tu dinero, lo que tú quieras, ¿vale? En fin, que tienes el enlace abajo. Gente, disfrutad del vídeo y miradlo después del stream o miradlo antes, como queráis, pero vamos, estamos en directo. Nos vemos. No consigo matar al segundo boss, o sea, esa parte no consigo pasármela, ¿eh? Con dos... A ver, tuve que haber puesto la torreta, pero es que no me di cuenta que era de esta de boss, tío, y me estresé. Pero ese boss no puedo matarle nunca, tío. Son muy fuertes los enemigos, demasiados. Aparte se me ha juntado con la Wave, que es una locura. Sí, ahí hay una que mejora el tiempo de oleadas, pero cuesta mucho, cuesta 20k, creo. Me he mejorado la aspiradora, ¿eh? Igual no tengo que volver. Igual ya... ¡Ay! Las mejoras grandes, hay que pillarlas. Claro. Bueno, mírate. Después de esto lo vemos, ¿vale? Íbamos muy bien, tío. Íbamos súper bien. True Razor, se ha suscrito con el Prime, ¿no? Grande, coño. Muchas gracias, True. Guapo. Muchas gracias. Razor, eres el verdadero True, amigo. Es bastante un looky que se te junte la Wave con el boss. Es súper... Me he equivocado, botón. Es como que mucha mala suerte, ¿no? Que compañera mejora la... La vacuum esta. ¿Cómo se llama? Aspiradora. De velocidad estoy bien, ya. ¿Qué pasa, Coquita? Bueno, pero se va a notar la penetración o no, coño. Acabo de mejorarla. No penetro mucho, ¿no? Vale, me haría feliz el drone. Que me den el drone otra vez. Eso me haría muy feliz, ¿eh? ¿Tendré la misma suerte que antes? Vale, vámonos. Joder, voy súper lento. Dame el drone, tío. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡That's my boy! ¿Por qué pulso la puta R, coño? ¡Qué manía con pulsar la R, eh! Vale, sal. Vale. ¡Prapapapapa! ¡Prapapapa! Gente, una pregunta. ¿Creeréis que mi contenido de YouTube es bueno? ¿Creéis que soy un buen creador de contenido de juegos indies en YouTube? ¡Excelente! ¡Merece la pena el esfuerzo que hago! A mí no me molan los títulos. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a los títulos? ¡Vale, yo la tacaña! Es más de lo mismo como repetitivo. ¿Y cómo pueden ser mejores los títulos? ¡Un arma! ¿Cómo podríamos mejorar los títulos? ¿Algo es polio en los títulos? Mejor juego de este año. Mejor juego que he jugado. Mejor juego del año. Pero lo del mejor juego del año es un meme. Lo que pasa es que la gente creo que lo malinterpreta, eh. ¡Hostia, me revientan! Otra vez pulso la R. ¡Madre mía! Lo del mejor juego del año. Mejor roguelite del año. Eso es un meme. Yo creo que la gente lo malinterpreta. Piensan que lo pongo en serio. Lástima que te afeitaste. Muchas gracias, Pedro. Para el público, bueno. Pero yo no creo que a la gente le importe tanto el título, eh. ¡Escopeta! ¡Métetela por el culo! A la gente no tiene que importarle tanto el título, ¿no? No sé. Hola, Vols. Preciosa, ¿cómo estás? O sea, me refiero. No creo que dejes de ver un vídeo o te desagrade el vídeo o el contenido. Simplemente porque el título pone mejor indie del año y tú no estás de acuerdo, ¿sabes? Pero tú lo has dicho, Alfael. Acabas de decirlo. A ti te llama la atención un buen título. Entonces, ¿cómo es para ti un buen título? Me has dicho, la gente nueva y te llama la atención un buen título. Mejor indie del año. No hay mejor título que ese. Yo creo que es más importante la miniatura y el vídeo. En sí. Pero yo no lo digo en todos los vídeos, no exageres. Hay muchas veces en perra con lo que exigen el título. Sí, yo creo que hay gente que se obsesiona mucho con los títulos. Pero yo tampoco lo digo en todos los vídeos. Es cierto que utilizo mucho lo de mejor X del año. Lo digo mucho, pero como para mí es un meme y la gente que ve mi canal regularmente ya sabe, ¿sabes? No sé, no veo mucho el conflicto, ¿sabes? ¿Puedo perforar más? Gracias. ¿Puedo hacer más daño? No puedo. Velocidad de movimiento puede esperar un poco, me la doy. Grande mi dron, coño. Yo creo que el tier de importancia de un vídeo es miniatura, título y contenido. ¿Qué pensáis? O sea, la miniatura es lo que más. Luego el título, porque es lo segundo que te llama la atención. Y luego el contenido, ¿no? O el contenido antes incluso que el título. El título es bastante secundario realmente. Porque yo los vídeos que yo veo en YouTube, de los youtubers que me gustan, simplemente porque son de ese youtuber ya los veo. O sea, yo por ejemplo los vídeos de Juha me los veo todos, porque Juha me gusta, ya le conozco. For Fun Gaming, que es de Project Sonboy, me los veo todos, me da igual el título. Alex el Capo, no sé. Jordi Maquiavelo, que es un creador de cine. Me da igual los títulos, ¿sabes? Me gusta, me llama la atención la miniatura y luego el contenido. Y por último el título, ¿sabes? Yo creo que es más importante miniatura, contenido y luego título. Títulos más tan secundarios. Si ya conoces al creador, el título te da igual. Otra cosa que yo ponga en el título. El mejor juego del mundo, deberías comprarlo, gástate aquí todo tu dinero o te mato. Si pones eso en el título, igual, ¿sabes? Como que... Pero en la miniatura lo primero, siempre, tío. Así que no hay un equilibrio real, ¿sabes? Que te permita, como dices tú, atraer público nuevo y ser fiel al que ya tienes. Es complicado. O sea, como que no hay un... No hay un truco definitivo, ¿sabes? O mantienes a la gente fiel o atraes gente nueva. Pero ambas cosas es complicado. Eso sí, vídeos con cámara, todos, ¿eh? Poneos cámara siempre si grabáis vídeos para YouTube. No hagáis vídeos impersonales sin cámara porque no llaman la atención. Claro, la miniatura y el título es importante para el consumidor nuevo, obvio. Esa gente que no te conoce, que le sale su vídeo recomendado por YouTube y dice... ¿Qué es esto? A ver... El mejor indie del año. Déjame clicar. Yo soy muy tramposo con eso, ¿eh? Con lo del mejor indie del año. Lo utilizo mucho porque sé que se puede viralizar. Y mucha gente que no conoce mi canal, le sale el recomendado en YouTube. El mejor indie del año, a ver... Que igual es el puto Minecraft, ¿sabes? Trampitas. Soy perro viejo, gente. Que yo vengo del LOL. El LOL hacía mucho clickbait. Me debería mover, no, ¿verdad? Qué pereza. Vale. En 60 vídeos solo usaste en 2. ¿En serio? Es que... A ver, yo no uso mucho de eso tampoco. Yo lo uso bastante, lo de mejor X del año. Pero lo uso, no sé, una cada 20. Porque yo solo lo uso con los juegos que me llaman mucho la atención, ¿sabes? Como este, por ejemplo. Y sin embargo, con este juego no lo usé. Lo usé con el Ravenbound. Con el Dredge. Y poco más, creo. Qué juega eso el Dredge, ¿eh? Guau, cómo lo disfruté, hermano. Esa noche hasta soñé con el Dredge. Cuando me lo pasé. Hasta soñé con el Dredge. Tú lo jugaste, Vols. ¿Te lo pasaste? Qué maravilla el Dredge, ¿eh? Qué juego tan lindo, tío. Qué experiencia, tío. Qué experiencia el puto Dredge, tío. El mejor Indie del año, ¿eh? Y esto sí que va en serio. Esto sí que va en serio. El mejor Indie del año. Esto sí lo digo totalmente en serio. Mejor Indie del puto Dredge. Me lo regalaron ayer. En cualquier momento lo arranco. Dale caña. Vas a flipar. Qué experiencia. Qué experiencia, tío. ¿Qué pasa, Skoller? ¿Cómo estás, tío? Ya, lo he encapuchado. Fue una putada, pero no tienen ni idea, ¿eh? Que morían de hambre. ¿Y este juego, Vols? ¿Le has dado? ¿Te mola el rollo? Dome Keeper. Si te gusta el Dome Keeper, pídate este, ¿eh? Vale cuatro euritos. Es muy barato. Y es una maravilla este juego, ¿eh? Es un vicio. ¿Qué pasa, Froy? ¿Cómo estás, tío? Vamos a ver con el hermano pequeño de Heria. Que sí, gente. Que soy el hermano pequeño de Heria. Que sí. Acabo de cumplir 16 años. ¿Qué pasa? Bueno, yo... Hablando en serio ahora, o sea... Faracoña, yo podría pasar por un chaval de 18. Yo podría ir al instituto y podría entrar perfectamente en una clase de segundo de bachiller. Ah, es verdad. Mañana sale el Roasted Moss y también sale el Wild Frost de Chacklefish. Que es un roguelike de cartas. El Wild Frost. A ver si nos dan clave. Me pasa nada. Sale Wild Frost y el Rusted Moss, es verdad. El Rusted Moss lo jugué. Jugué a demo. Me costó un montón adaptarme a lo del gancho, pero... Buen juego, ¿eh? ¡Sobrecarga! The fucking mother, bebé. ¿Qué edad tengo? Eh... 25. 25. Vale. Sal de la máquina. ¡Muere! ¡Uy, Dios mío! ¡Muere, pesado! Vale, espérate Voy para abajo Con esos dos persiguiéndome Estoy hacia abajo, ¿no? O sea, hemos hecho las minas de arriba Espérate un momento Me ha volado la cabeza, espérate Estoy bien, ¿no? He hecho las de arriba, vale Ya ha tocado bajar, vale Ya ha tocado bajar Bien, 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 bien ¿Vate un momento? Brutal Uh, dame algo potente Perdicón de uranio en la escopeta Bastante me ¿Te imaginas un bot que donó 100 bits? ¿Cómo? Has enfurecido los dioses Comienza la cosecha Cuando arriba y abajo se intercambien Cuando la nieve caiga en mitad del verano Cuando aquellos dentro y aquellos mirando Se reparten el gran tejido de las cosas No Cuando aquellos dentro y aquellos mirando Se reparten el gran tejido de las cosas Los bárbaros se dan un festín Los jueces están encadenados Y hay un pelícano pálido ¿Qué? ¿Qué? Borracho este Eh... Hay que mejorar el dron, eh Ok, dron ¿Sabéis que estaría guapo? Que sería un buen cambio para el juego Que las mejoras pudieses irlas comprando poco a poco ¿Sabes? Que no tengas que invertir 20.000 de golpe Sino que vas llenando la barrita del progreso De la mejora ¿Me entendéis? Vas depositando Los recursos Sería guay eso, tío Acabo de pensarlo y dices ¿O es una guay? ¡Eh! Dame al cotocho Aumenta la cadencia de fuego del ametrallador un 15 Bueno El traje habría sido increíble, pero bueno Este está bien Disparó súper rápido Disparó súper rápido, eh ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Las nubes! Bueno, somos pronto esto ya ¿Puedo mejorar el dron? ¿Puedo mejorar el dron? ¿Puedo mejorar el dron? Quita ¡Muere! ¡Muere! Nada, perfecto Muy clean Y se reinicia la wave Ah, qué guay Yo pensé que tenía que comerme la siguiente wave también Se ha reiniciado ¡Qué maravilla eso! ¡Uh! Aquí va a costar, eh Yo tengo una pregunta Las mejoras que me acaban de dar Por ejemplo Armas Módulos para mejorar Y mejoras permanentes ¿Te las van dando a largo de todo el juego? ¿O solo te las dan al principio del juego? O sea, en las primeras minas te dan ciertas mejoras Y luego ya no te dan más ¿O te las dan a largo de todo el juego? Random Buena pregunta, ¿no? Porque yo he notado que cuanto más avanzas Ya dejan de darte mejoras, tío Excelente pregunta, gracias, chicos Soy un hombre de cultura Me pregunto las cosas más importantes Me hago las preguntas correctas Vámonos Vale, que puedo mejorar El drone, ¿no? Vale, antes del drone ¿Qué tenemos por aquí? La sobrecarga, ¿no? Vale El traje Daño, yo creo Pero si hay rotación también estaría bien Y cadencia A ver esto Y ya Notamos los otros Otro aumento Una mejora a la araña ¿Cómo a la araña? Se ha salido random Pero tampoco sabría decirte el radio Vale Pero me entendéis, ¿no? Es que tengo la impresión Que cuanto más avanzas Menos radio De que te salgan mejoras Como que te las dan al principio Para ayudarte a progresar Y luego te dicen Venga, ya búscate la vida ¿Sabes? Tengo esa impresión Vale Nos vamos Por ejemplo Seguro que aquí no me dan nada Porque ya me han dado Un montón de mejoras Bueno, arma Arma sí Porque hay que tener tres Lanza bombas Esa no es mala ¿Qué? Hostia, el boss No me di cuenta Del timer Bueno, te meto un misilaco Solo primero Marrano Controladísimo el primer boss Por favor Me deis cristales verdes Ah, no Si en esta mina No dan cristales verdes Estoy gilipollas ¿Yo o qué? Vale Nos vamos Hay más bosses Yo solo me he enfrentado Al tentáculo No sé si habrá Algún otro más adelante Lo desconozco La verdad O sea No sé si habrá Voses distintos Quiero decir Esto Y un montón de juegos Disponibles De juegos Que nadie me moleste Gracias El puto Wonderbot Qué bonito Ayer era Co-Carnite A ver si Ah, ese no me di cuenta Este sí lo conozco Que es Wonderbot ¿Te imaginas que me pongan bien Uno de estos? Sería tan feliz Me haría tanta ilusión Que me pongan en No sé tío En Kingdom O en Aquí Tenía guapo tío No me lo merezco todavía Hay que ganárselo Gente, hay que ganárselo Vale, vámonos ¿Me puedo dar algo? Quiero mejorarme el daño En verdad ¿Y el dron? Voy a darle una mejorita al dron En un DLC del Dredge Te imaginas Tío ¡Otra peña! Mucha gente Mucha gente Mucha gente Mucha gente Es que no puedo pasar Vale Vale Así que el Wonderbot Tiene un diseñador ¿Eh? El puto Wonderbot Tiene un diseñador guapísimo Que además le personaliza Pues a su personaje A la mascota ¿Sabes? Guapísimas Ojalá yo algún día Tener un diseñador Tener un diseñador para mí Que me haga miniaturas así Hostia Hostia ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Salgo yo en este juego? Tú le hablas Y se... Estoy grabando Tengo audio ¿Hay voces en este juego? ¿Hay voces en este juego? Pregunta el NPC ¿Sabes? ¿Y tú? ¿Habrá voces en este juego? Detallazo sería eso Este es el mejor indie del año No lo digo yo Lo dicen los sabios De la muralla El mejor indie del año Esta mina es enorme, tío Vale Qué bonito soñar, ¿eh? Vale De ese te cargas tú, crack Ya está El dron es Dios, ¿eh? ¿Quiere salir? Hijo No, 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 no No, no, no Joder Es que La aspiradora No, que trolea, tío Si fuese a elegir Entre la torreta O el dron Para el boss ¿Cuál elegirías? Eh... El dron Yo creo, tío Bueno, la torreta ¿Cuál? La que construyes Esta guapa, en verdad, ¿eh? Esa la he probado poco No sabría decirte Las dos están guapas Ay, no me da tiempo Ay, no me da tiempo Dañito Cadencia También Cuál Pero súper rápido A mí también Dejarme cosas atrás Me da un Me da un no sé qué Dejarme recursos Me da un no sé qué Queda ese, ¿no? Sí Vale Que me queda por aquí Nada, ¿no? Vale Malabares ahora Proplay Proplay, chaval Gente, ¿qué pensáis De mi Proplay? Madre, qué estrategia Vale, ¿qué me doy? Mejoro el dron Esto es velocidad de rotación Vale, esto me gustaría bastante Debería mejorarme el dron ¿Verdad? Y esto también Vale Vale Esta mira Me la hago rápido ¿Veis como ya no hay mejoras? A ver si me hago una aquí Y me calla en la boca Pero es que No parece que haya más mejoras Tío Vale, vamos a chupar Se acaba ya La wave Tenemos para El dron Velocidad recarga no Propagación Bueno, velocidad recarga está muy bien Vale Uy, otra mina aquí abajo, ¿eh? Vamos a perforarla de una vez Así voy ganando tiempo Seguro que es un cuarto pequeño Vale, cuidado con estos Cuarto Vale Easy kill Los leviatanes Por supuesto Son un mito Una sarta de tontería Que cuentan los mineros ¿Cómo va a existir una criatura De tal tamaño Y no caerse de la muralla? Nice question, ¿no? 10.000 de experiencia tengo Iosta ¿Cómo va a existir? Finalmente Vamos a hacer Muy bien ¿Cómo va a ir alto? Clayton Pues Me lo podré llevar todo Con malabares Voy a ponerlo por aquí arriba Vale Así lo voy acercando ¿Veis como ya no hay mejoras? Ya no hay mejoras, tío Qué bien lo he hecho Mamacita lo que juego Mamacita lo que juego El dron le falta esto No sé lo que es eso Voy a darle esto al dron Y por este lado El rango me da igual Levanta Tremendo bit of yugador Mira, escopeta Pum 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 No, esto no quiero Las libelulas están rotísimas Me diréis lo que queráis Pero las libelulas están muy rotas Vale, ya está Vamos de puta madre Bien Bioma verde Me gusta No sé qué desbloquee, Lucho Una cosa que generaba Pulsos sísmicos No sé qué Y te permite ir rompiendo todo Sin necesidad de De estar dentro de la mina Y no sé qué Ahora lo vemos cuando salga Cuando perdamos lo vemos ¿Qué pasa, Selma? ¿Cómo estuvo el Movistar? Hemos ganado 2-0 Vaya paliza les hemos dado Malísimos Rapidito y para casa ¿Sabes? 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 Daño, papito Pueden morirse las libélulas Tienen demasiada vida las libélulas Un herfeíto estaría guapo Vale, ya está Rápido Tío, no hay más mejoras, en serio Parece que no, eh Parece que es como yo decía Te dan las mejoras al principio y ya no te dan más Tiene toda la pinta, eh Odio tener razón Mira grandota, eh Hay un montón de recursos aquí Vale, voy a intentar limpiar Todos estos cuatro, no me va a dar mierdas Así que profundo esto Vámonos Es muy profundo esta, eh ¿Lo tengo para mejorarme la perforación? Me falta... Ah, vale ¿Qué me ha sacado mi barba, What's Name? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? Pregunto Cuatro minutos para el segundo boss Vamos a whipear otra vez, ¿no? Nooo Cobrus No me cuentes lo que hacen las cosas O sea, ya las descubriré Vale, eh... Malabares, ¿no? La pro play Bueno Me llevo unos pocos Ahí está Y ahora estos Dios, qué difícil Ahí estamos Ahí estamos Vale, tengo para La perforación Me renta Sí, ¿no? ¡Bum! Vale Me diréis que no es clean Mi forma de jugar, eh Vale, dos minutos para el boss ¿Qué podemos darle? Esto Y esto ¿Y para el dron podemos mejorar algo? No puedo mejorar nada para el dron, eh Para sobrecarga estaría bien, quizá Aquí tampoco Vale, no puedo mejorar nada Me hace falta un bioma nuevo Me hace falta recursos nuevos, eh Vale, nubes, rápido Que viene boss ¡Buma! Dos por uno Hostia, las cabezas estas Qué asco Están rotísimas las cabezas estas Loco Quita, quita, quita Qué asquerosa Voy roto, eh Un minuto para el boss Se me va a juntar con la wave No, tío No me digas eso En las granadas Contra los de la cabeza Esos, ¿no? Imagino Los de la cabeza rara Esa Que tienen dos Dos puntos débiles ¿Viste el set zone? ¿Qué es eso? ¿El set zone? Algo del lol Hostia, viene boss, gente No tengo la torre, ¿verdad? Vale ¿Puedo mejorarme algo con esto? ¿Y para el dron? No puedo mejorar nada para el dron, tío A ver, ¿puedo mejorar el lanzapepos o algo? Dios, que tanquea mucho El puto boss me tanquea dos cohetes, ¿no? Qué putada, tío Aquí me da Creo que me da aquí también Quiero moverme, por favor No van a dejar de venir los enemigos, ¿no? Gente, no puedo No entiendo esta mierda ¿Cómo me lo hago? Es que no sé cómo hacerlo No, no, no mato al boss No le rompo los ¿Por qué no puedo reparar? Buah, me he estampado contra una bomba, tío No se le rompen las cosas esas Tengo que mejorar el misil, ¿no? No, no, no puedo hacerlo No se le ha roto ni una No se le ha roto ni una Una fumada, tío Nada, no se rompe, ¿eh? No puedo matarlo Tengo que subir el nivel de los cohetes Si no es imposible ¡Eh, he roto uno ya! Ya no me quedan curas Ah, se han roto dos, Yu Se han roto dos Se han roto dos Ya no me quedan curas Por favor, me quiero mover Dios mío Hay que subir el cohete, ¿eh? Como sea Bueno, pero yo de aquí ya no paso, ¿eh? GG ¡Hemos matado al segundo, boss! Pero es una locura, ¿eh? Tanquea como cinco cohetes Cada cosa de esas A un HP Encima estamos en biomas En la que no hay cristales verdes Aquí no puedo curarme Bueno, pero lo difícil ha pasado, ¿no? Lo difícil ya ha pasado ¡Eh, mejora nueva! Pues sí que hay mejoras Plasma pesado Aumenta la efectividad De la perforadora en 30 No, me lo desahora Que voy a morir No me lo desahora Que voy a morir ¡Dámelo antes! ¡Dámelo antes! ¡Guarro! ¿Qué pasa, Max, tío? ¡Ey! ¡Minerales nuevos! Me gustaría aguantar un poquito más Para conseguir experiencia, sobre todo Ya no por pasármelo Porque no me lo voy a pasar Pero... Experiencia, ¿sabes? Mira, ya puedo dar este tier de cosas Y... Al dron puedo darle algo Levanta, coño Hay que quitear Levanta que hay que quitear Hay que quitear mucho De hecho Muchísimo Vale Perfecto Vale Hay que sacar experiencia, eh ¡Qué caderas, ¿no? ¡Ja, ja! No contaban con mi astucia Buah, pero encontrar un bioma verde ahora Va a ser dificilísimo No contaban con mi astucia gente nos molesta el sonido tengo para algo tengo para atravió atraviesa un enemigo perforantes para pero está roto creo para el perforante está roto, ¿no? mira, tonto a ver, a probar el este oh, el lanzagranadas contra las cabezas esas increíble ahí está, claro que me lo dijeron antes vale, espérate ese déjalo ahí vamos a acercarnos a la mina creo que ni me han tocado hace mucho comenzó la run esta hace una hora más o menos, creo estamos a punto de morir estamos en la shit completamente hemos matado al segundo boss y estamos en la auténtica shit me puedo curar con mineral nuevo ¿en serio? ahora lo miro a ver oh, voy a curar con mineral nuevo llegamos al tercer boss como eso sea verdad si no te baneo como no sea verdad te baneo esto es duro de minar esta roca es dura, tío vale, vámonos a ver desbloquea el talento de reparación de la robaraña con las hipercélulas hostia, pero tengo justo cuatro que putada tengo justo cuatro te baneo igual ¿dónde estás? te imaginas tópica toma tonto muérdeme esta pelotudo vale, hipercélulas aquí ahora mejoras, tío gente que juega ral que juega ral el world world tío que sorpresa de juego que maravilla vale vale hipercélulas bien un montón de hipercélulas hostia hostia, lo que me cuesta un montón minar, eh me cuesta muchísimo tengo un montón de mejoras de mineo vale, vámonos que nos atacan y nos humillan y nos matan me puedo curar entonces 30% es un 30% me he venido quita vale grande lucho, ¿no? que hay que le manee vale a ver, sí quedan 11 minutos pero con 11 minutos voy a farmear toda la experiencia que pueda porque tengo que mejorarme el daño de los cohetes para poder avanzar rápido porque el segundo boss se me atragantó muchísimo aguanta muchísimo el daño el cabrón atanqueó el puto horror el boss, eh y percels oye, que pedazo de mine gigante no tengo para poner torretas no tengo esa mejora o sea, ese ese módulo pero nada el tercer boss no lo voy a matar o sea, es imposible cargarme el tercer boss módulo infinito el tercer boss no me lo hago ni de coña pero bueno me voy con muchísima experiencia eso me hace feliz también tengo para tengo para absolutamente nada algo ¿qué es esto? el rango de la perforación de plasma parte la punta de la perforadora en dos disminuir la efectividad del rector de plasma un 20% eso valdrá la pena tío daño quiero esto y para el dron para el dron no puedo dar nada esto velocidad recarga nada más si me reducen 20% eh, ¿qué es ese bicho? eh, lo que tanquea eso aléjate de mí muere, coño lo que ha tanqueado esa cosa vaya bicharraco ah, que la mina siga todavía mamá esta mina es enorme ¿qué te metes? eh has encontrado una cripto llave la cripto llave se activa de forma automática cuando te acercas al dispositivo correspondiente tenemos dos ya al dispositivo correspondiente what seguro que es de late gain eso, eh vale vale vale, acercarlo todo lo que pueda a la entrada vale me he acercado todo lo que he podido voy a curarme y por aquí no puedo hacer nada ¿no? esto ¡ay, levanta! ¿qué es este bicho? más malo que tanquea eso ah, que sigue vivo me cago en Dios vale vale joder vale, ese tontito que queda ya está muerto dame los recursos por favor que me he dejado ahí eso es mío es muy cheto el bicho que corre menos mal que fue una run ya, es que siempre me liáis sois unos hijos de puta siempre me acabáis liando loco como me fue en el lol he perdido todo para variar vale, otra super mina de esta 26.000 de experiencia sí señor sí señor 26.000 de experiencia vale vale, ahora hago mucho más daño con la ametralladora que flipas ahora ya verás ¡eh! vámonos ya vale, ¿puedo mejorar algo? al dron no puedo darle nada aquí abajo tampoco pues nada vale se supone que pego muchísimo ahora con la ametralladora vale se nota espera un momento ¿qué hacía la mejora? a disminuir la cadencia pero aumenta el tamaño y el daño perfecto ¿y esto qué hace? a ver lo veo gente, lo veo vale ok ¿era esta mina? era esta aquí abajo casi entro en la que no era 3 minutos para el tercer boss al menos vamos a ver el tercer boss moriré aquí y ya pues hasta mañana ¿sabes? despediros gente es mi mejor run hasta el momento pero de lejos la mejor vale vale, no hay nada y aquí abajo hipercelulas joder joder pensé que había acabado la mina era una trampa bueno, vamos puedo mejorar algo ¿qué era lo que quería? el dron, ¿no? pero si es recarga vale no hay nada no hay nada y aquí abajo no hay nada ¿Qué tal mi quiteo? ¡Oh! ¡Qué dolleos! ¡Hostia, viene boss ya, eh! La paliza que me va a pegar La paliza que me va a pegar en el boss, tú Pero será lo mismo, será un tentáculo No me lo digáis, ¿vale? ¿Qué pasa, alberdroide? ¿Cómo estás? 30.000 de experiencia Vamos a llevarnos Vamos a morir, pues Full experiencia, gente No acaba la mina, madre mía ¡Hostia puta! Vámonos No he podido llegar a los 30.000 ¡Me sabe mal no he podido llegar a los 30.000! Espérate que no tiene... ¿Qué es este boss? Vale No puede mejorar nada, ¿no? ¿Qué es eso? Un culo ¡Ah! ¡Ah! Ah Pero Vale, estos son los cohetes, ¿no? ¿Qué te hace tan feliz, Ben? Mira tú por dónde, encontré una cripto llave No fastidies, mira ¿Cómo es posible? Esas generaciones que no se encontraban Tienes que saber dónde buscar Vale, a ver las cosas que tengo aquí Sus muertos, ¿eh? Generador sísmico Provoca vibraciones que destruyen los bloques Poco a poco en un radio pequeño alrededor de la araña Solo funciona si la araña está conectada a la mina Reutilización en 10, daño 5, distancia 10 Pocheta, ¿no? Me las voy a pillar por tenerlas, pero vamos Y cohetes Ya está Me he quedado con 4.000 ¡Eh! ¡Cohetes están a tope ya! Y con 4.000 ¿Qué puedo hacer? Nada, ¿no? Ahorrar Capacidad de la aspiradora 35, o sea, 10 más Esto no me Mola mucho Voy a ahorrar los puntos que me quedan Bueno, quiero ver las habilidades nuevas Espérate, a ver cómo son Cómo son las habilidades nuevas estas Ah, mira Las va minando poco a poco, ¿no? ¡Mira, mira el pulso! ¿Habéis visto? ¡Eh! ¡Qué guapo, ¿no? A ver el pulso otra vez A ver Tarda mucho en destruirlo A ver, está bien Es una ayudita que te da, ¿no? Tarda mucho, pero está bien Supongo que es para conectarla A la hora de la pelea Te pones a pelear y tal Y cuando vuelvas Pues igual Te ayuda un poco, ¿no? A ver cuánto tarda Es una ayuda que te da la máquina Ajá Vale Está chulo Está chulo Pues chicos, hasta aquí hoy Ha estado increíble, ¿eh? Increíble Das a 看 Hay 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 Y Gracias por ver el video.